Nuestro compañero Tucho. Tucho, dale nomás. En exclusiva de verdad, Jorge Real, más contento que nunca, con una alegría que se le explota en el pecho, habló de que iba a ser abuelo por segunda vez con nosotros. A la tarde. Exactamente, lo vemos entonces, dale. Solamente para preguntarte cómo recibiste la noticia de que vas a ser abuelo de vuelta. Muy bien, obviamente, con mucha alegría, pero bueno, esperando que esté todo bien confirmado, todo pero con alegría, siempre bienvenido un nieto, un bebé, siempre. Te cambió la vida el tema de ser abuelo. Sí, claro, claro, Fran me cambió la vida, así que lo que venga también, nena o varón, va a ser bienvenido. Vi la ecografía, vi que era una manía así chiquita, así que nada, alegre, sí, claro que estoy alegre. En shock, porque, bueno, porque estoy en shock, en shock, porque, bueno, porque estoy en shock. No te la esperaba, esta no te la esperaba para nada. No, 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 no me la esperaba. Igual de Moneda siempre espero algo, igual de Moneda siempre espero algo, pero no, no me lo esperaba, estaba con la guardia baja, estábamos almorzando y de golpe me lo tiraron por la cabeza. Tuve dos días en shock, porque fue fuerte, pero nada, ahora estoy feliz. Estoy shockeado todavía, tengo que asumirlo, tengo que digérilo, pero, tengo que asumirlo, tengo que digérilo, pero, nada, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gracias, nene. Saludos. Ahí está, qué noticia divina, vuelo por segunda vez, sí, Diego. No, nunca escuché tantas veces la palabra shock, no para hablar de qué vas a hacer, bueno, lógicamente sabemos, bueno, me consta de buena fuente que está feliz, pero también creo que hay que poner en la balanza la palabra preocupado. ¿Con qué? No, preocupación con, bueno, con la pareja, que es una relación que nos lleva mucho tiempo, la pareja de Morena, que lógicamente, a ver, él está acostumbrado a sostener, digamos, la vida de Morena y cuidar a su hija y cuidar a su nieto, no va a ser una sorpresa para él, pero hay un pasado vinculado a el maxi, ¿no? Como se llama la pareja de Morena, con un antecedente, con una pena que tuvo que purgar en una cárcel, producto de un accidente automovilístico en el que mata a una mujer en Córdoba capital. ¿Fue un accidente o un incidente? Bueno, un siniestro vial, para decirlo correctamente, venía él con su exnovia en ese momento, hay que decirlo, 16 años tenía en ese momento, atropellan a una mujer y la matan. Después de esa situación, van a un estacionamiento, limpian el auto, tratan de disimular la escena, pero lógicamente había testigos, lo terminan deteniendo y termina cuatro años, con una condena de cuatro años en una cárcel de menores, hasta que recupera su libertad. Ha purgado la pena, está libre, no por eso digo hay que condenarlo, pero bueno, yo digo, poniéndome en el lugar de padre, bueno, lógicamente que no, es difícil pasar por alto ese dato, sobre todo Jorge, que es un hombre avispado, ¿no? Claro, eso lo debe tener muy preocupado. Acordemos que Morena está viviendo en Córdoba, por lo tanto hay una distancia, más allá de que el lazo no se corta, siempre hay llamados telefónicos, hay videollamadas, siempre hay comunicación permanente con Jorge, pero está viviendo ya instalada así en Córdoba, de vez en cuando, por supuesto, viene aquí, a Jorge lo hace enormemente feliz, Francisco, su nieto, por lo tanto esto es una gran noticia para Jorge. Yo creo entender que cuando Jorge habla de shock, te refieres justamente a esto. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Y además que claro, era una relación tan reciente, quizás esperaba que esto se hiciera más adelante. ¿Cuán reciente es la relación? De meses, no llega un año. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero también es cierto que él se le cuenta que va a ser abuelo de Francisco. ¿Ah, él le cuenta? Claro, entonces queda en shock porque le dice que la mamá tiene un bebé en la panza. ¡Uh! Entonces quedó como en shock. Ah, quedó completamente en shock. Dejame preguntarle a Tucho. Tucho, tenías algo para agregar. Tuchito, dale. Sí, es que el shock viene así. No está en la nota, pero lo dijo él, me lo cuenta a mí. Me dice, yo estaba cenando con mis hijas y veía que cuchicheaban entre las dos. Y se contaba el secreto y les dije, chica, dale, díganme. Porque cuando tienen secreto es porque me están escondiendo algo. Sí, sí. Y ahí cuando le dicen, bueno, vas a ser abuelo, ahí cae en shock. Claro, claro. ¿Y sabía que tenía que ser del lado de Morena? ¿La otra chica no está en pareja? No, ni el novia. Ah, ok. Claro. Sí, bueno, pero viste que él dice, ya esperaba, siempre esperaba algo de Morena. Yo lo que noto cuando lo escuchamos hablar es que él es muy sobreprotector con sus nenas y las sigue viendo como muy chiquititas. O sea, por más que es abuelo, por más que Morena ya es mamá hace varios años, son mujeres. Él sigue teniendo como ese lugar que yo creo que tiene que ver con cómo se le fueron dando las cosas a raíz de que quedó prácticamente solo al cuidado de sus hijas cuando se separa de la madre de sus hijas. Y hay algo que tiene que ver con eso, como que sigue cargando con ese rol de sobreprotección. Bueno, Morena este fin de semana la acompañó a su pareja, su pareja es cantante y él dio un recital en un boliche bailable y se la vio a ella acompañándolo, muy feliz. Todavía no trascendieron, digamos, ni ecografías, ni una foto de la pancita que es algo habitual, pero ella, bueno, como es muy reciente, prefiere guardárselo para ella. Tiene dos meses de embarazo, es muy poquito. Tiene dos meses de embarazo, es muy difícil.